Desde hace un par de años, algunas cosas han cambiado Como cerillos y gasolina, así hemos sido desde el primer día Algunas flores, muchas sonrisas y un par de promesas fallidas Es todo lo que tengo y sabes lo que pienso Que en el recuento de daños ganamos tú y yo Por eso no, 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 no prometo nada Porque yo no, 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 no sé si te basta Por eso no, 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 no te bajó la luna ni tampoco el sol No te digo mentiras cuando tienes razón Sabes que soy muy necio si se trata de amor Con abrazos, gritos y tu perro Y algunas noches llenas de excesos He aprendido que las cosas brillan dependiendo de donde las miras Pero que si miras al pasado lo más probable es que termines tropezando Es todo lo que tengo y sabes lo que pienso Que en el recuento de daños ganamos tú y yo Por eso no, 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 no prometo nada Porque yo no, 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 no sé si te basta Por eso no, 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 no te bajó la luna ni tampoco el sol No te digo mentiras cuando tienes razón Sabes que soy muy necio si se trata de amor Adiós Por eso no, 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 no prometo nada Porque yo no, 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 no sé si te basta Por eso no, 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 no te bajo la luna ni tampoco el sol No te digo mentiras cuando tienes razón Sabes que soy muy necio si se trata De amor